En el plano regional desde San Martín tenemos información en vivo con Armando Murrieta. Adelante Armando, te escuchamos. Gracias. Bueno, sí, estamos un poco consternados acá en el departamento de San Martín por cuanto el juez Andrés Lloris Sánchez ha liderado esta mañana al promediar el mediodía al conductor del vehículo, del bus, de móvil bus, que ocasiona el accidente de tránsito que ha dejado 11 personas fallecidas, así como también 33 personas heridas. De los 57 pasajeros que venían desde Piura hasta Tarapoto, en el tramo Moyobamba-Tarapoto, como se sabe, este vehículo se despistó, dejándonos ese saldo realmente terrible. El conductor del vehículo mayor, es decir, Mario Santos Rosales, de 43 años, ya está libre, ha ordenado al fiscal que está viendo el tema, encargado del caso, que en el día, o sea, hoy proceda con la liberación de este conductor que se ha podido comprobar estaba circulando a excesiva velocidad por la Fernando Belón de Terry y luego de colisionar con una motofurgoneta, finalmente terminó despistándose con esos resultados ya conocidos. Desde Tarapoto, Armando Murrieta García. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina